hola gente bienvenidos a un vídeo más para el canal hoy con ustedes traigo un videíto sobre mi partida local en Valheim, mi progreso y pues cómo termine el juego ya pues me tomó 400 días más o menos 420 días terminar el juego esto es lo que quedó ya ahorita pues no me estoy dedicando al juego puesto que las oleadas de ataque son muy complicadas y pues no me permiten pues como tal construir como a mí me gusta más sin embargo como sacamos un servidor con los amigos ya directamente lo estamos jugando en el servidor entonces ya saben que jugar Valheim con amigos es mucho mejor que jugarlo solo pero quería compartirles pues lo que quedó ya en mi partida local y lo que yo logré construir en esta partida local como pueden ver pues ya tengo el traje de hechicero es simplemente hermoso es el que más me gusta pero no es el que más defiende no bueno lo que les iba a mostrar esta sería la casa principal ya saben que esta sería bueno los que ya la conocen este sería el lugar de trabajo que es donde yo empecé acá está el trono la armadura de lobo y storage acá la zona de trabajo aquí enfrente está la cocina con toda su indumentaria y tenemos pues allá la casa entonces entramos por aquí esto sería pues el lugar de trabajo acá las escaleras le hicimos el diseñito con madera en las esquinas todo bien detallado donde el amor a la basecita vigas acá de madera todo es un candelabro allí para encender en las noches frías y oscuras tenemos aquí la mesa de cartografía para cuando nuestros amigos quieran copiar lo que hemos explorado tenemos aquí el storage del segundo piso tenemos aquí el balconcito allá fue la base esa de mármol negro que me tocó hacer temporalmente para sacar los últimos tieres ya de aquí tenemos el paso directamente esta fue la ampliación hacia la casa tenemos un paso aquí directamente a la casa que nos lleva a la habitación con nuestro set de armaduras nuestra cama nuestra hoguera y nuestro balconcito aquí este balconcito me costó muchísimo puesto que esto es en diagonal y como pueden ver el mierdero arriba es tremendo quiero tapar eso pero costó muchísimo hacer ese giro de techo ahí y que por arriba se vea bien por aquí tenemos pues como tal esto es un sótano pequeño que le hice a la base pero pues en realidad dice el caso caben coches pero es un buen espacio quería tener un sótano en la ventana le hicimos este detalle subimos un poco más la madera pues para poner allí detallitos yo pasé el juego pero le dedicar tiempo entonces por eso estaba así ahorita estoy con un personaje totalmente nuevo en el servidor continuamos este es un árbol que sembra y un tronco aquí está la estatua guardiana la primera guardiana por aquí es un pasillo directamente atrás que todavía tenemos que trabajar en esto esto está tirado acá en desorden puesto que estamos organizando y estoy ampliando la base para poner eso en otro sitio entonces esa ampliación vendría a ser acá esta es la ampliación gente bueno la base por fuera ya está totalmente cerrada este es el muro de piedra tuvimos que hacer pues otra barrera porque ya saben miren lo que tenemos allá eso aparece de todo por aquí hasta sanguigüelas y esto sería el encierro que le hicimos con las lámparas de dragón de los enanos y este es el puente le metemos un lobito y decorativo aquí sería la entrada nos giramos por aquí cerramos estas puertas tenemos aquí gente y esta sería la ampliación esto se lo dice mediante un puente este puente cruza pues el mismo río lo hice así para no tocar el río y rellenar eso de piedra simplemente que podamos pasar por ahí y aquí sería un paso con doble estructura élfica le llamo yo aquí sembramos pues estos árboles son cuatro árboles de distintas especies igual a este lado y a este lado hicimos unos jardincitos con este diseño de barandilla esto está en construcción todavía no lo he terminado de pronto puede ser más almacenamiento por aquí tenemos una cripta que ya se las voy a mostrar pues una cueva que yo hice este sería el puerto gente aquí parqueo mi barco y allá está pues la sala de marmón negro y sus maquinarios pues para lo que es el último tierra y ya por ese lado pues sería la cripta esa es una cueva que diseñe directamente con antorchitas todavía no se le ha puesto mucho para que la hice pues para portales más que todo y para que te quería tener una cueva al lado de la base y encontré estas piedras pues ahí las aproveché esto está acá me tocó tapar pues con árboles los huecos del techo acá están los portales la comarca fue el lugar que le pusimos directamente al lugar inicial donde empezamos con el personaje mire que entonces acá este es el problema aquí nos empiezan a aparecer estos bichitos no son un problema los bichitos son unos toca pelotas aparecen de nada nos aparece de todo aquí entonces esto es una guerra cada vez que uno viene acá estas piedras entonces si la gente piensa en hacerse una base aquí en esta zona porque tiene Stonehenge yo le digo Stonehenge ya saben porque tienen estas piedras aquí pues gente es un error porque porque aquí es donde más van a espamear los animales peligrosos les quería mostrar esto mi voz favorito que es Jackdug este sería mi voz favorito y esto sería pues la reina que es la que nos da más recuperación de magia y ya gente eso sería lo que les quería mostrar en cada voz pues tengo una una base para irlo a enfrentar pues cada vez que necesite una cabeza o cada vez que quiera decorar más la base ya tengo un portal para cada cosa eso sería lo de mi partida local a continuación yo voy a hacer un vídeo donde voy a enseñar pues ya lo que los que estamos jugando en el servidor como les digo no estoy pasando mucho estoy pasando cerca sus cositas para poder construir allá como las lámparas como la mesa la porja negra me toca me toca me tocó pasar una porja negra para allá para poder construir por ejemplo las escaleras redondas que son en madera con ese meta negro y ya directamente eso sería todo gente espero que les haya gustado el vídeo espero que lo hayan disfrutado se les agradece si me quieren apoyar compartiendo el vídeo suscribiéndose muy importante y dándole un like eso me ayudaría mucho y nada no es más nos vemos hasta la próxima ocasión les agradezco por estar acá y que tengan un feliz una feliz semana hasta pronto